Bienvenidos al Cornetín de Gondor. Hoy tenemos un programa especial, estamos grabando desde el Wanda Metropolitano y vamos a grabar porque estamos en las jornadas de las Game On. Y estoy aquí, yo soy Aarón Moreno y os voy a presentar a nuestros dos ilustres copresentadores, ibas a decir ignorantes, participantes. Bueno, cada uno se define como quiere. Y tenemos aquí nuestro redactor jefe, el Super K. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le iría a veros otra vez? Porque nos reunimos muy, muy, muy poco. Bueno, bueno, pero cuando nos reunimos nos lo pasamos muy bien. Sí, 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 es un amigo. Y aquí a mi lado también tengo a Karim, alias Chemical, alias Papa Cabernicolá. Tiene muchos nombres. Yo creo que cada vez que le tengo a presentar tengo que traer una lista. Tiene más nombres que el diablo. Llevo la chuleta encima siempre. Pues yo diría que la última vez que nos juntamos los tres fue en la Game On también. Pues oye. Hace dos años. Pero no grabamos, o sea. No, no grabamos porque... Y estamos hablando de físicamente, porque como grabamos podcast de vez en cuando, pues ahí sí que nos... Físicamente. Bueno, pues hoy, evidentemente, como estamos en unas jornadas de juegos, para los que no lo sepáis, las Game On son unas jornadas de juegos de mesa y de rol. Y están muy bien. Estamos aquí, pues en un ambiente... No sé si se escucha el ambiente de fondo. Hay mucha gente porque estamos justo al lado de las partidas, de los torneos. De juego organizado. Está muy bien. Entonces, hoy, evidentemente, vamos a hablar de juegos de mesa. Y yo quiero que Karim nos introduzca un poco, porque vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia con los juegos de mesa, pero no los juegos de mesa tradicionales, digamos, sino lo que se define como una segunda generación. ¿A qué nos referimos, Karim? Pues son los llamados juegos de mesa modernos, que vienen siendo los que sucedieron después de los clásicos, como los que conocen el mundo, Monopoly, La Oca, Pachis... Incluido Monopoly. El Monopoly no es de los años 30, por ahí. Claro. Los juegos modernos empiezan en los 80. Vale, vale. O sea que yo, en mi lista... Quiero pedir perdón porque en mi lista he puesto uno del año 60. Ese ya sería un clásico. Pero bueno, a lo mejor no es tan clásico. ¿Se han hecho remodelación del juego? Sí, seguramente, porque últimamente hay muchas remodelaciones de juegos actualizándolos. Bien, bien, bien. Y se diferencian en más aspectos, no solo que sea de los 80, pero también innovan en mecánicas, introducen más mecánicas diferentes, que no sea solo tirar un dado a avanzar o cosas así, sino, aparte de innovar, mezclan varias mecánicas diferentes. Y que haya más estrategia a veces. Sí, que haya más estrategia. Bueno, luego ya hay muchos tipos de juegos, como ya hemos hablado más de una vez. En serio, no recuerdo ningún momento en el que hayamos hablado sobre juegos de mesa. Os lo hemos escrito. Yo lo he escrito, por lo menos. En el cornetín.es, podéis entrar y buscarlo. Hay filler, parties, Eurogames, Ameritrash... Ameritrash. De todo, hay de todo. Entonces, ahora se dice que están en auge de nuevo los juegos de mesa modernos y que llegan a superar ahora mismo los 5.000 lanzamientos al año. Bueno, tú fíjate dónde estamos ahora mismo y la cantidad de gente que hay. Además, estamos en un sitio, estamos en el guante metropolitano. Es decir, no estamos en un centro cívico, no estamos en un sitio pequeño. Señora, señora, ese micro no es para usted. Suéltelo. Hemos asaltado uno de los estadios más modernos de Europa, según dicen. Sí, sí. O sea, no es cualquier cosa. Sí. Bueno, pues hoy, como vamos a hablar de juegos de mesa, quiero que empecéis vosotros, porque yo siempre hablo mucho, y quiero que K nos introduzca un juego por cualquier cosa. En plan, vamos a lanzar categorías al azar. Esto va a ser muy improvisado. Y quiero que hables de un juego por alguna razón. Venga. Vale, es decir, primero decir que no solamente vamos a hablar de juegos de mesa, también vamos a hablar de juegos de rol, que también es una parte muy importante. También se juegan en la mesa. Efectivamente. Ay, Dios mío, qué humor tengo. El humor fino es... A lo sé que sea el rol en vivo. ¿También vamos a hablar de rol en vivo? Yo no. Bueno, yo quiero empezar hablando de mi primer juego de mesa. Mi primer juego de mesa fue... Música de violenes, por favor. No, música de violenes para el que nunca tuve. Bueno, pues tú primero, venga. Mi primer juego de mesa fue El Misterio de Pekín. Oh. De Mattel. ¿Alguno lo recuerda? No, no. No somos tan viejos. Yo creo que no. Fue cuando Mattel llegó a España y empezó a sacar todos sus productos, que tenía el Hero Quest, tenía los Misterios de Pekín. Era como una marca... Traía muchos juegos de Hasbro, creo, además. Y era un juego de Misterios en Pekín, en el que unos detectives tenían que ir... Un momento, un momento. Por favor, paremos aquí un momento. Era un juego que se llamaba Misterios en Pekín. De Pekín. De Pekín. Y trataba sobre Misterios en Pekín. En Pekín. Vale. O sea, hasta ahí creo que no me he perdido. Estaba bien ubicado, ¿eh? Estaba... Quiero pensar que todo está muy bien pensado. Sí, el trabajo de publicidad fue bueno. Perfecto. O sea, el título lo clava. Es como... Pues, perfecto. Si te digo que básicamente era un quién es quién, pero vitaminado, ya te quedas loco. Perfecto. Maravilloso. Porque... Y claro, hay un problema. Que en el momento que dices, tienes a un hombre con ojos rasgados, ya tapas todos. Es que la mecánica no era preguntar a los rivales. Tú con un dado te ibas moviendo por las calles de Pekín. Oh, Dios mío. Ibas a la lavandería, al templo, a la casa de arroz, a no sé qué. Y ibas cogiendo pistas de cómo era. Y te decían, tiene una cicatriz. Y tú, oh, tiene una cicatriz. Pero alguien te podía decir, el espía te podía decir que alguien mentía. Con lo cual, si te decía... Oh, mira, hay elementos aquí. Muy bien. Que tenía una cicatriz. Es que no tenía una cicatriz. Era todo muy... Chan, chan, chan. Podía tenerla. A lo mejor. Y lo más gracioso es que los componentes eran como para darle más intríncules, más misterio. Eran... Porque estamos hablando de misterios de Pekín. Para darle más intríncules era... Te cogías un celofán rojo y tenías que poner una carta de pista. O tenías que cogerte una plantillita y cosas así. Lo que hacían que... Luego, al final, aprendías a leer directamente la carta. Estabía reando. Pero, vamos. Y, bueno, era... Era el juego de la gente que no había llegado a tiempo de comprar el Hero Quest. Seamos sinceros. Bueno, bueno. De eso también puedo hablar yo. Un descanso. Después hablaré de... ¿Pero de qué Hero Quest? ¿Qué versión? ¿Qué edición? No tengo ni idea de qué edición. Pero yo sé que no llegué al Hero Quest porque mis padres me compraron el Dragon Strike. Que era la versión de Dungeons & Dragons del Hero Quest. O sea, muy loco. Pero era la versión de Dungeons & Dragons. Entonces te regalaron un buen juego. Es decir, ¿por qué no te regalaron el juego de...? Pero es que es el intento de Dungeons & Dragons de aplicar mecánicas que no eran en un juego como Hero Quest. Bueno, pues entonces, ya que ya la has sacado a reducir, cuéntanos Dungeons & Strike. Un juego precioso con un VHS maravilloso. Apenas sobreactuado con personas disfrazadas como en el Carnaval de Cádiz. Impresionante. O sea, y por cierto, quiero avisaros. El VHS no aporta nada absolutamente al juego. O sea, es increíble que hayan metido... Claro, era la moda, el atmosphere y todo esto. De meter un vídeo no aportaba nada. Querían darle trasfondo, pero tú lo que hacías era ver a señores disfrazados. El juego básicamente es un tablero. Eran cuatro escenarios diferentes. Un librito de aventuras, uno era el máster. Y básicamente tenías que completar el objetivo. Y si en un número determinado de turnos no lo conseguías, iba bajando un marcador del dragón y aparecía el dragón. Que era como imposible de matar. Era, o salías por patas y perdías la partida, evidentemente, o morías y perdías la partida, evidentemente. O sea, pero el juego estaba entretenido, solo que imagínate a un chaval de 10 años jugando a eso y sus amigos decían, pero ¿qué es esto? Yo no quiero jugar a esto, vamos a jugar al Monopoly. ¿Cómo es que Monopoly? Soy si nos pingas. Hombre, yo sabes una cosa que al Monopoly le tuve... Y lo retuve. Pero el que más me gustó no fue el Monopoly. Eso lo dejaré para otro. Oh, es una categoría misteriosa para el futuro. A mí me gusta más. De misterios. Esto es un misterio de Pekín. Bueno, y Karim, ¿de qué juego nos vas a hablar? Pues yo voy a tirar así... Bueno, no se ha caldado, pero luego lo tiro. Para mirar en mis categorías. Ostras, no, 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 no. Vamos, es un momento histórico porque vamos a hacer una partida de rol en vivo con Karim. Tiramos el dado. Pone CM. Porque es un dado de Culminer Not. Ah, claro. Ah, bueno, es el 6, es el 1. Bueno, es el 1, cambiemos. Pues el 1. El primer juego de mesa moderno era el destino, era el destino. Ha sido muy fácil. Que yo creo que jugué y que compré, además. Lo compré a Pachas con un amigo en un espomanga hace, yo qué sé, mil años. Y no es otro que el Bang. Es increíble que en mi lista también sea el primer juego moderno comprado por mí. Por mí no. Y estábamos, nos sobraba un dinero a los dos y nos llegaba para este juego. Vamos, fuimos allí a una stand. Oye, ¿qué tienes por ahí que nos llega con esto? Pues mira, un juego de cartas que podéis jugar un montón de gente, tal. Como siempre jugábamos ahí en el barrio, jugábamos a las cartas, al típico chupatitos, a no sé qué, a esos cuatro. Dijimos, venga, vamos a meter esto. Y acabó todo el mundo enganchado, todo el mundo. Fíjate lo que son las cosas. Y todavía tengo la baraja que casi ni se ve. Tenía un uso increíble, ese juego. Y por eso, amigos, hay que utilizar las funditas y tal para no cargar. Yo soy Profundas. Ahí sí me gusta, compañero. Profundas. Y esto va por Jules. Jules Profundas. Las fundas lo protegen. Las fundas hacen que el juego no se quede hecho una mierda. Y esta cuña ha sido patrocinada por Fundas Macario. Bueno, y pues yo también puedo decir que el primer juego que compré fue el BAM. De hecho, es uno de esos juegos que nos llevábamos de viaje. Y recuerdo una partida de esta muy loca en Italia. En plan de, nos hemos ido a Italia, nos hemos encerrado en una habitación y vamos a jugar al barrio. Pues sí, ¿por qué no? Y la verdad es que es bastante, bastante detenido. De hecho, yo ya casi lo considero un juego clásico, directamente. Sí, es un clásico. Hay muchos de todos. Los juegos de introducción son clásicos. Yo además fui el primero también que cogí la caja y hice así y la tiré. Y me quedé solo con el plastiquito blanco porque ahí me cabía la baraja del BAM y la expansión y todas las expansiones que salieron luego. Y yo siempre iba con la cajita. La cajita blanca que tapaba por arriba o por abajo, con una goma y ala. Al parque, a la piscina, a donde fuera. Y por eso no se pueden ver las cartas ya de Karim. Yo es que me compré el BAM, pero es que me esperé a la bala. A la bala. Pero fue inconsciente porque es que pensaba que ibas a tener todas las ampliaciones. Y han ido sacando más. No, ya no. Bueno, es que la pela es la pela, amigo. Incluso está el BAM de dados, hay un BAM que sacaron una versión print and play con tablero y tal, muy chula. Si ahora mismo estáis escuchando algo así como de fondo, es que están anunciando algo en el torneo. Ya hemos dicho que estábamos grabando directamente las Game of Thrones y es así. Creo que es el cambio de ronda. Por cierto, del BAM, dos preguntitas. ¿Crees que es un juego que necesite ampliaciones? Porque yo las he visto, es decir, me parecen interesantes. Yo las he jugado y le aportan así mecánicas nuevas. Sobre todo hay una de las expansiones que te permite jugar como un forajido fantasma, que también está guay. Porque así resucitas en cada ronda y al menos puedes puñeter a la gente. Oye, siempre está gracioso. ¿Y habéis probado el BAM Samurai? A mí es que me parece muchísimo mejor. El Samurai Sword. Yo lo estuve testeando. Fui testeador. Y a mí me gustó mucho. Me gustó el tema de que no había eliminación. Sí. Pero era muy parecido. Sí, no, no. La idea yo creo que justamente era quitar la eliminación del BAM. Que jugaba tanto al BAM, cambiar de juego por uno muy similar era como... ¿Para qué? Si ya tienes lo original, claro. Entiendo, entiendo. Bueno, y ahora, K, ¿cuál es tu siguiente categoría? ¿Qué vas a introducir? ¿Categorías locas? ¿Categorías locas? Voy a mezclar. Venga, venga. El primer juego de rol y el juego de rol que más he dirigido. Venga, ahí. ¿Cuál pensáis que puede ser? No tengo ni idea. Yo creo que es el... El Blue Dragon. El Blue Dragon. Ah, no, está bien. He metido un dragón, pero no sabía dónde venía. Porque, sí. Pues fue la llamada de Chulu. ¿De Chulu? ¿Catulu? Dejaremos el nombre a elección de los oyentes. Yo digo Chulu y Chulu se quedó. ¿Qué opina Lovecraft? Vamos a resucitarle y perder gordura. Ahí hay gente jugando a Chulu. Chulu le podemos preguntar. Ahora se lo preguntamos. Es verdad. Ahora vamos y se lo preguntamos. Es una buena oportunidad. ¿Cómo decís esta palabra? Fue el primer juego que... Mi primer juego de rol. El juego que más he dirigido. Y además es el juego de rol que me regaló mi madre. Fíjate lo que son las cosas. Un 3 en 1. Un especial K. Un especial K. Exactamente. Qué bonito. No sé qué... He dicho qué bonito, pero no es un poco... A ver, digamos, un poco macabro que el primer juego te regaló tu madre. No. Era pequeño. Es decir, estabas empezando a leer y de pronto... Hola, soy Minika y voy a jugar a un juego muy divertido. No hay apenas monstruos y puedo dormir por la noche. Bajar el volumen, por favor. Vamos a cambiar de presentador. Sí, por favor. Vamos a ver este niño que se ha colado en antena, por favor, que salga. Que... No, es decir, estaba... Era cuando empezabas a leer y te empezabas a interesar por la lectura. Y mi madre, creo que encontró un filón con los juegos de rol. Que mi primo se compró el juego de rol del Señor de los Anillos. A mí me lo dejó y me lo estuve leyendo y tal. Y en unas navidades apareció mi madre y me regaló un juego de rol que se llamaba La Llama del Chulo y que yo no conocía nada de nada de nada. Y, bueno, pues me enganché. Me enganché a toda La Llama del Chulo porque ahora, junto con Batman, es uno de mis pilares al día de hoy. Es decir, todo con Batman y con Chulo mejora más. Y por eso el cómic de Mike Mignola es la hostia. Bueno, oye, ahí lo he dejado, su reivindicación. ¿Habéis jugado a La Llama del Chulo? Juega de rol. No estábamos viendo en Arcanor. Yo jugué una vez, pero el director era muy malo y el juego no. Tengo que convencer que es un juego que o te gusta o lo odias. Porque muchas veces cuando ves una partida de rol vas esperando meterte una mazmorra, masacrar monstruos, tener aventuras. Y aquí sube ser todo lo contrario. Además, mis compañeros de juego eran muy acostumbrados a ser el típico muskin. Y entonces, claro, eso en Chulú no... Oh, escuchéis gritos en la caverna. Yo voy para allá con mi Thompson y yo empujo a este. Creo que yo fui el único que hizo algo normal. Que no era ir a por el monstruo o cosas así. O sea, de general... Bueno, además ahora mismo Chulú está bastante de moda. Ya no solamente en juegos de mesa, sino que en juegos de rol han sacado muchísimas versiones. Desde Cultos Innombrables, Agdun Chulú, que es como una especie de universo alternativo en el que se mezcla lo mejor del mundo. Es decir, que es la Segunda Guerra Mundial... ¿Lo mejor del mundo es la de Segunda Guerra Mundial? Bien, vale. Ya sabemos los criterios que tiene K. La mejor ambientación. La mejor ambientación. Tipo Indiana Jones y todo eso. Con Chulú. Y luego ya no hablemos de los juegos de carta, juegos de mesa... Pues no hablemos de ellos. No, no, yo ya he acabado. Ya pasamos, pasamos. Bueno, pues hablando de los primeros juegos de rol, yo tengo el recuerdo de que mi primera partida de un juego de rol fue a una versión de Star Wars. No me preguntéis cuál de todas. La pregunta es, ¿qué edad os tenía? No, no, no puedo saberlo porque hace mucho tiempo y lo jugamos en el parque de mi pueblo. Así, tal cual. Nos juntamos bancos. Alguien dijo, ay, mira, he comprado este juego. Vamos a probarlo que ya me he leído el manual. Ah, venga, vamos a jugar. Bueno, pues nuestro máster, muy gracioso, se cansó de nosotros. Estábamos de incursión dentro de la estrella de la muerte y dijo, ¿habéis un foso? Que es la única salida que tenéis porque vienen Stormtroopers detrás de vosotros. La única salida es saltar el foso. Entonces yo miré en mi inventario y digo, oye, tengo una cuerda, unos garfios, juntamos todas las cuerdas. Sí, 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 juntadla, juntadla. Seguimos y tal. Y bueno, pues nos lanzamos, bajamos con la cuerda. Dicen, no hay nada debajo del foso. Llegan los estrotrupes o cortan la cuerda, morís. Esa fue mi primera incursión en los juegos de rol. Un máster que nos odiaba. Pero, ¿y esa partida? No, es que no tenía una aventura preparada directamente. Yo creo que ni... O sea, dijo, la estrella de la muerte, esto está genial. No, no, nos lanzó. Pasó, pasó... Yo creo que eran dos horas y media y dijo, estos cafres no van a llegar a ningún sitio. Les mato. Hombre, pero es que eso pasa mucho con los jugadores de rol. Es decir, estar dos horas, tú quieres que vayan y que abran la puerta marrón y se están hablando con el criador de Gaginers del pueblo. O se matan entre ellos o algo así. Yo solo voy a dejar este mensaje. Antoñito, eres el peor máster de la historia. Antoñito, te queremos conocer. Cuéntanos cosas de Aarón y sus Stuntroopers. De cómo me lanzaron al vacío. Bueno y Karim, ¿tú tienes algún juego así? El primer juego de rol, ¿te acuerdas? Yo sé que jugué uno con mi hermano de pequeño, pero no sé cuál es. Así que yo me he tirado por el primero que yo recuerdo. Sí, sí. Que fue en el instituto. Y fue el Señor de los Anillos. El mítico Señor de los Anillos con sistema de 100. Y basado yo creo que en rolemaster. Sí, en rolemaster. Y además lo jugué muy poquito y acto seguido me metí a dirigirlo. Con lo cual es mi primer juego más dirigido. El juego que más años he dirigido. Y... Vamos. Y no tenemos quejas de los jugadores. No, la verdad es que siempre quería jugar más y más. A ver, ese juego mola muchísimo. Lo que pasa es que al día de hoy se le nota antiguo y viejo. Es decir, ya no por el tema de las tablas. Pero es que las tablas de críticos eran todas una puñetera locura a partir de crítico D o crítico E. Tenemos que subir la edad del podcast porque K no puede parar de decir palabra brotando. Pero es cierto. Yo me acuerdo de decir, las últimas partidas que jugué a rolemaster, Señor de los Anillos, siempre me acordaré de una escena. Yo he llevado al mago, como casi siempre. Y de pronto estábamos ahí luchando en un bastión. Una especie de demonio, de ser de laverno nos está pegando a todos los guerreros. Yo estaba ocupado poniendo a salvo a una especie de sacerdotisa. Y aparezco y digo, los están curtiendo. Yo aquí lo que voy a hacer es entretenerles. Llegué, lancé un rayo. Casualidades de la vida. O sea, sale un crítico E que le atraviesa el cerebro, le deja medio bobo, muere al cabo de dos turnos. Y todo el mundo se acaba diciendo, joder, el mago. Porque ya van cinco puntos de heridas o tal. Por favor, Javi, pon aquí hay sintonía de dragones y mamorras. Esto podría ser otro podcast, anécdotas de juego de rol. Porque yo podría contar esos dos anillos para aburrir, ya como te digo. Hombre, de jugar de rol es decir, anécdotas. Es decir, las anécdotas de los juegos de rol son como historias de pesca. Es decir, las más interesantes, sabes que tienen algo de falsas. Pero Sony aún sí son interesantes. Y también tienen algo de gente cayendo de sitios insospechados. También la he visto muchas veces. Bueno, ahora yo creo que vamos a hablar un poco también de juegos de cartas. ¿Tenéis alguna de referencia? ¿Hablamos de juegos de cartas normales o juegos de cartas coleccionables? ¡Oh, Dios mío! ¿De verdad vas a confesar que eres fan del juego de Pokémon? En vivo y en directo. No, 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 no. Atención niños y niñas. Yo le di muchísimo al juego de cartas coleccionables de leyenda de los cinco anillos. Pero le di que me gastaba dinero. Mucho dinero me gastaba en ese juego. Y era un juego que me hacía ir de viaje a Valencia, a Barcelona, a Sevilla, a Logroño, a todos estos sitios. Simplemente porque había torneos grandes que se organizaban y la comunidad era muy dinámica. Yo lo recuerdo con mucho cariño. O sea, estás diciendo que gracias a los juegos de mesa, a los juegos de cartas en este caso, has hecho turismo. O sea, es un gran descubrimiento de que gracias a los juegos de mesa se puede hacer turismo en niños. Te diré más. Es decir, gracias a los juegos de cartas estoy casado. ¡Ole! O sea, es decir, yo con L la conocí en un torneo de juegos de cartas. Sí, a partir de ahí. Bueno, a partir... Poco a poco. A ver, a ver, vamos a parar un momento. Vamos a tranquilizarnos. A ver, estamos hablando de juegos de cartas, no del strip poker. No, 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 juegos de cartas. Como si juegas al Magic, al K-Force o cualquier cosa. Es decir, los juegos de mesa y los juegos de cartas al día de hoy, muchas chicas se están metiendo y es una forma más de sociabilizar, ¿eh? Es decir, no creáis. Yo a Laura, insisto, la conocí en un torneo de Leyenda de los cinco anillos. ¡Qué precioso! El amor. ¿Tú también, K? No. Uy, K, perdón, Karim. No. ¿Por qué tenéis los nombres que empiezan por K? Para ponértelo difícil. ¿Tú conociste a tu mujer también ahí? No, jugando no. Ella jugaba al BAN, pero no la conocí jugando al BAN. Ella jugaba al BAN. Yo le disparé. Más de una vez y se enfadaba. Sí, sí, he visto rencillas familiares solamente por... De hecho, he visto una partida que en el primer turno mataron... El sheriff mató al de Puti, ¿cómo se dice? Al ayudante. Al ayudante del sheriff, lo mató en el primer turno. Claro, evidentemente no sabía que era él, pero porque era su pareja. En el primer turno. Bueno, yo tenía unos amigos igual. Ellos jugaban a matarse entre ellos. Eran novios y solo... Su objetivo era matarse el uno al otro y luego ir a jugar. Yo recuerdo... Y por cierto... No he dicho el nombre, pero es nuestro amigo Javi. Que yo recuerdo una partida de Galáctica en unas corneto quedadas. No se llegó a jugar, porque ya lo dijimos todo lo que iba a pasar. Con Andrés Palomino. Que dijimos, como juguemos al Galáctica, lo primero que te vamos a hacer es tirarte por las cotillas. Y así fue. No, no, no. No llegó a ser porque dijimos, bueno, entonces nos jugamos. Y nos jugamos al Galáctica en ese momento. Nosotros jugamos a otros juegos, pero al Galáctica no. De hecho, no he jugado con un juego de estos que se llaman sociales de roles ocultos y tal con Andrés. No, no te deja. Porque yo creo que le tiramos por las cotillas o lo que sea de matarle o exiliarle. Pues hablando de juegos de mesa, yo... De juegos de mesa, perdón, de cartas. Yo recuerdo, aunque esté en un traído en la categoría de juegos modernos, que era el que más se jugaba en casa de mis abuelos. Una cosa curiosa, no es lo típico de la brisca o cosas de estas, sino que con mis abuelos jugaba mucho a lo que llamábamos el Kufurre, que luego años después se ha descubierto que se llama Mil Kilómetros, que han hecho una versión nueva ahora, incluso hay aplicación de móvil. Y es un juego súper clásico, de tú tienes que ir haciendo kilómetros como si fueras con el coche, pero no arrancas si no hay un semáforo rojo. Entonces llega otro y es de putear al contrario, porque te lanza carta de no, has tenido un accidente, toma. Entonces, Kufurre es lo que se decía cuando tenías una carta especial, había cuatro cartas especiales, que te evitaban un peligro. En plan, el impinchable, pues era un coche que tenía unas ruedas enormes y ya no te podían meter un pinchazo. Entonces, cuando te lo echaban, tú gritabas Kufurre y ya tenías para toda la partida ese comodín y aparte te daba puntos al final. Todo esto consistía en hacer Mil Kilómetros, inusitado. No se esperaba que un juego que se llame Mil Kilómetros consistiera en conseguir Mil Kilómetros. ¿Y que no se jugaba con tus abuelos? No se jugaban con mis abuelos. Y mi madre, he de decir que luego he descubierto que mi madre cuenta las cartas. Mi madre sabía cuántas cartas había de cada y sabía cuántos semáforos quedaba y jugaba así. Y claro, yo era un niño pequeño, no tenía ni idea. Yo jugaba al tuntura, he hecho esta carta. Y mi madre, faltan dos semáforos, no se lo voy a hacer. Voy a esperar a la siguiente, que así jugaba mi madre, con un crío. Joder. Sabes que tu madre ya no puede ir al casino, ¿verdad? No, no, ya no. Mamá, ya, después de esto no puedes volver al casino. Oye, métela aquí a K-Force o algo, seguro que... No, es que K-Force, como son los aleatorios... Ah, bueno, es verdad. Bueno... No, pero a lo mejor algo podemos hacer, es decir, ¿tu madre qué tal con el Magic? Nos mete unas palizas. Saca al Lotus, madre. Bueno, ahora... Ya te has dado. ¿No te has dado, Karim? Venga, venga. Venga. Un, cuatro. Cuatro. Tiene una rima muy buena. Me ha salido el primer juego que jugué con mi actual grupo, aunque ahora mismo juego poco, con mi actual grupo de juego, que es la gente que nos juntamos en X y X Alcalá. ¿Aquí no hacemos publicidad? Y nada, sí, hasta ha participado en podcast la gente, o sea, que nada, son amigos. Que no es otro que Zorros al Corral. Un juego en el que te tienes que tapar los ojos, tocar mi... Para, 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 para. Momento, momento, momento. Zorros al Corral y te tienes que tapar los ojos. La cara, la cara de, 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 de Aarón y mía ha sido como de, ¿cómo? Es increíble porque es como... Sí, 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 no lo jures. Yo he venido aquí a jugar a esto, o sea, para esto no vengo más. Y, bueno, es un juego, un, un party, ¿no? Te tapas la... Hay que, o sea, hay como unos cuantos mipples de tamaño grandillo y tú tienes que ir palpando, ¿no? Pero la gracia está en que todo va palpando a la vez, o sea, vas ahí tocando manos, intentando adivinar cuáles son los mipples que tienes que sacar porque hay tres cartas y tienes que... Las ves, las memorizas y dices, venga, a por los mipples. Aquí nos viene bien una entradilla de cómo conocéis vuestro madre. Pero los mipples... Toqueteando una forma de animales. Intentando encontrar una forma de animales parecidos. O sea, no es... Bueno, no es fácil, pero bueno, tampoco es muy difícil. La gracia es que todo el mundo los está tocando, todo el mundo los mueve, entonces tú dices, bueno, este a lo mejor puede ser, me voy para acá. Es como un minijuego de furor, ¿no? No, no, si lo pones... Y con tocamientos. Bueno. Bueno, acá, y tú vas a introducirnos a una categoría nueva, vas a seguir con los juegos de tocamientos. Juegos de tocamientos. Es que yo, con mi grupo, como así... Es decir, el primer juego que jugué con mi actual grupo... Uf. Es que... Tengo muchos años ya. ¿El Kailus? ¿El Kailus o el Puerto Rico? No lo sé, uno de esos dos. Yo creo que fue el primer juego que jugamos. Y en aquella época, no sé si os pasaba. Es decir, lo que hacíamos era no comprar el... Yo tenía el Kailus, vosotros he comprado el Puerto Rico porque... Por tener jugadores distintos. Sí, porque eran los clásicos. ¿Sabes? Hombre, y porque yo qué sé, es decir, no había tanto como ya ahora. Y no teníamos tanto dinero. No, 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 es cierto. Yo tengo los dos y me los compré en aquella época también. Cuando empecé con los juegos, dije... El Kailus o Puerto Rico, que son los que... Los que están arriba de la BGG, los que todo el mundo habla bien... Yo qué sé. Nosotros, junto con el Catán, lo llamamos la Santa Trinidad. Que era Kailus, Puerto Rico, el Catán. Pues nosotros, nuestro grupo, el antiguo... Nuestro juego, el fetiche, era el Mutskin. Sí, íbamos añadiendo las expansiones. Uy, se hace injugable, ¿eh? No, 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 no. Pero con nuestro grupo era como muy loco. En plan, no había... O sea, era un campo de batalla. No había manera de terminar una partida. Y, además, luego lo rellenábamos, para hacerlo menos sangriento, atención, con el Jungle Speed. Un juego que no hemos vuelto a poder jugar, mi hermano y yo, con nadie, por las burradas que llegábamos. Un juego en el que has matado a más gente. Juegos que me han prohibido volver a jugar. Ah, mira, mira. Pues es Jungle Speed. Se ve que la gente no tiene aguante. No sabe que hay que cortarse las uñas, por cierto, si jugáis al Jungle Speed. Y es un juego súper divertido. ¿Viene en el reglamento? La verdad es que no. No viene en el reglamento. Debería. Porque la verdad es que si juegas con las uñas, madre mía, te puedes llevar un tajo. Y también hemos jugado la versión de pon el tótem en otra habitación. Increíble. Increíble las leches que te puedes meter con el mismo mueble una y otra vez. Yo, en esta categoría, son los juegos de versión diplomacia. Por ejemplo, el juego de tronos, el juego de tablero, ese está prohibidísimo para mí. Y es porque en unas partidas yo jugaba... Era juego de puñalada trapera. Bueno, el movimiento que ha hecho K con la mano no era de puñalada trapera, precisamente. Bueno, son juegos en los que se escribe o se marca en el tablero los movimientos que vas a hacer y te vas a estar haciendo alianzas con los... con los... con los... con los rivales. Sí. ¿Y por qué no quieren jugar contigo? Porque ganaba. Porque es que al final era... Al final conseguía pegar la puñalada. Qué mala persona. En el diplomacia era Inglaterra y en Juego del Trono serán los Greyjoy. Siempre por islas, no me pregunto por qué. Madre mía, la perfilidad de bien. Y por eso es nuestro jefe. Por eso, por eso. Así ganó. Ganó este puesto gracias a este juego. Ya, pero creo que sepáis que es que incluso yo me lo he impuesto. Es decir, no quiero volver a jugar a esos juegos porque sacan lo peor de mí. ¿Sabéis que es mentira y que lo está diciendo para que nosotros le digamos no hombre, K, juega contra nosotros? No. Karim, ¿tú tienes algún juego que no te dejen? Vamos recogiendo el tablero. Que no me dejen, no. Tengo alguno que no jugaría mal. Bien, esa es una buena categoría. Sí, ¿ves? Y vamos, se está buscando la OG porque sé que lo jugué muy hace poco pero lo olvidé tanto que digo, no me quiero acotar ni el nombre. ¿Pero por malo o por...? Porque es muy malo. No tiene mecánica. La única mecánica que hay es saca una carta y a ver qué sale. Si te vale, si te viene bien, pues sacas otra. Pero ese me recuerda muchísimo al Mind que la gente lo pone como muy... ¡Ay, Dios mío! El Mind, qué guay, que todo muy zen, lo ponemos y tal. Y eso hace una carta con números y al final lo haces contando. No sé si sabéis cuál es. Sí, 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 he jugado. Pero este es que ni eso. O sea, es que no hay capacidad de decisión, de nada. Sacas cartas hasta que una carta te digan que no puedes sacar más. Ya está. O sea, no tienes nada. Lo vas sacando es el Four Pins, Please, que es de cervezas. Es un juego de cervezas. Ah, muy bien. Vas sacando cervezas. Pim, vas sacando una cerveza, otra cerveza, otra cerveza. Ahí va, se me han caído las cervezas al suelo. Venga, siguiente. Ya está. Sí, está muy recomendado ahora mismo por Karim. Este me escribió el autor del juego, en la BGG, que por qué le había puesto un uno. O sea, y se lo expliqué, le digo, mira, no creo que sea su público objetivo porque yo un juego en el que no tenía decisión pues no me gusta y segundo es que no bebo cerveza. O sea, que la temática tampoco me llama, si no le hubiera puesto un dos, a lo mejor. La pregunta, perdón, perdón, la pregunta es, ¿había alguna DAF? No. Por eso perdió, o sea, toda su credibilidad. Sin una DAF, no, ese juego no puede salir bien. Vale, vamos a cambiar de categoría. No, no, un momento, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? Hemos que me ganar. Buena fuente, no te vengas arriba. A ver, ¿tú tienes algún juego así que no quieras volver a jugar? ¿Quién no quiera volver a jugar? Sí, sí. Yo os lo he dicho, para mí me ha prohibido los que yo llamo diplomáticos. Sí, pero tú lo has autoimpuesto porque por las circunstancias de un juego que digas, es que no me gusta, no voy a jugar. Que digas, esto no lo juego más porque es que no, 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 a ver, lo quemaba. Vamos a ser ahí insidiosos. Vale. Es decir, un juego que no hubiera jugar sería el Galáctica. Madre mía. No, no, y sé que decirlo aquí, que decir el Galáctica, que con todo el peso que tiene, con todo lo que ha llevado, es como, oh, Dios mío, y crucificarse. Pero para mí es un juego que es que se quemó, se quemó muchísimo. Además, es un juego cooperativo que afecta mucho el efecto líder y no pude. Es decir, llegamos, jugamos tantas partidas que dije, yo juego a otra cosa. Yo juego a las chapas. Yo puedo decir que es un juego muy divertido siendo el Cylon desde el principio. Y más siendo el capitán del barco. es genial. Pero es que es la única forma que tienes realmente de poder jugar, entre comillas. el resto sigas un poquito a la manada. Ya. Pues yo puedo decir, no es igual la categoría, pero puedo decir que... No, no, no. De la categoría, de la categoría. Sí, sí, es de esta categoría, pero es incluso un paso más allá. Porque es, digamos que son esos juegos que todo el mundo ama, que idolatra, que se ponen siempre los primeros de la lista, los mejores juegos de la historia de mesa. Y que yo odio. Que no quiero volver a jugar ni a verlos. y son el Catán y el Carcassonne. Pues a mí me gustan. Sí, sí, no, evidentemente porque eres muy Main Street. A mí me gusta uno de los dos. A ver, oh, mira, esto es interesante. A mí, voy por parte del... Lo único que no me gusta del Carcassonne es la hora de contar puntos al final. Me supone, es decir, es superior a mis fuerzas. Y aquí tenemos acá que nunca jugó a la brisca ojo. No, pero es que al Catán ¿sabes dónde le di mucho? Me lo descargué para la Xbox. What? ¿Y él? Me lo descargué para la Xbox y en la Xbox me echaba unas partidas que... Ahí te lo sumas solo. Claro, claro, claro. Y además, como tú sabías... Es lo bueno de los juegos online. Ibas y me echaba unas partidas que un día me di cuenta ya a las 4 de la mañana y tenía que levantarme y venir a trabajar al día siguiente y bueno, pues aquí he echado unas partidas. Yo jugaba a los dos en versión online. En APP, en versión online, al Catán y al Carcassonne he jugado. Y al Catán sí me gusta mucho. Me parece uno de esos que vas a tener en cuenta y muy fácil para introducir a la gente de los juegos de mesa. Pues no... Si encontraste a alguna persona que sea afín a mis comentarios no se lo pongáis, por favor. O sea, los odio. No me gustan nada. Aaron, estás solo en el mundo. No, no, no. Conozco a más gente. Solo que no quieren salir de la sombra. Cariño, un beso. Yo conozco a gente que le gusta uno y el otro no o al revés. Pues ya conozco el caso en el que no me gusta ninguno de los dos. Efectivamente. Me quedaba ese caso. Y por enlazar un poco un juego que también le di mucho, mucho, mucho online fue al Ticket to Ride. ¿Ah, sí? Sí. Pero ese no ha acabado cansado. No, 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 no. El Ticket to Ride es un juego facilón. Cuando empiezas, pues bueno, sabes, te motiva mucho. Pero en cuanto coges el tranquillo y tal. Pero con niños mola mucho el juego el Ticket to Ride. Yo ese es el único juego de los que dicen así típicos introductorios clásicos que no he jugado. Nunca he jugado el Ticket to Ride. Y mira que se, vamos, no tiene nada de otro mundo con lo que me han dicho, pero vamos. Que me va a gustar porque me gustan los temas de trenes y eso me gusta. A ver, ahora mismo para ti nada. Se te queda muy corto. Pero hay muchos nuevos. Por ejemplo, me han dicho que el de Nueva York está muy bien, que es Fantasio o algo así. Sí, pero creo que es que la mecánica y la idea en cuanto le coges el truco va solo. ¿Vale? Entonces no... Está bien para jugar con niños, juego introductorio, ¿vale? Si quieres... Hay esta gente que no juega a los juegos de mesa. Ticket to Ride. Catán. No. Beto. Bueno, yo hice un artículo de triple en el que no mencioné ninguno de esos juegos. Ya, pero bueno, o sea, eso quiere decir algo. Porque como dice un amigo con el que hemos estado hablando hoy, Ángel, le apaga tu radio, no hay que subestimar la inteligencia de la gente. Para que persona puede jugar a cualquier juego. Oye, ¿por qué no le mande un WhatsApp y que se venga para acá? Un pancito. A raíz de lo que acabas de decir, Karim, tengo que decir que es cierto porque a mí me sorprendió que mi sobrino de nueve años jugó hace no mucho una partida al Firefly. Es un juego que me gusta a mí mucho porque aparte soy muy fan de la serie. Y tiene navecitas. Está muy bien, a mí me gusta. Está muy chulo. Pero claro, tiene unas mecánicas un poco a lo mejor complicadas y tienes que jugar con estrategia de hacia dónde vas, lo rápido que vas, etcétera. Y la verdad es que me sorprendió que mi sobrino además le gustó. Dijo, ay, pues este otro día jugamos mal. Y digo, ostras, y es un juego complicado pero oye, se puede, o sea, es verdad eso de que no tenemos que subestimar la inteligencia de la gente. Claro, yo a mis amigos, siguiendo con este hilo, les introduje jugando a la agrícola. Sí, no es asequible. Eres un sábado. A mí los juegos tipo mecánica agrícola me gustan mucho pero me parece como introductorio me parece... Pues les encantó. Ahora tenemos un equipo de agrícola que va a los nacionales. Les encantó y se quería jugar a más, más. Y ya me pillé el Leabre y les encantó el Leabre también. Hombre, es que el Leabre es un... Para mí es mucho mejor que el agrícola. Sí, sí, claro, es mejor. Es un jugazo. Yo, introductorio, como nuestro... grupo de juegos ya jugaba, es decir, ya era gente que veníamos del club de rol y nos gustaba luego los juegos de rol y tal, pues no te puedo decir a gente a la que le he introducido los juegos de rol sí es cierto que he tirado un poco de Catán, lo siento por... Pero eso no es un juego de rol. Es un juego de mesa. Es un juego de mesa. Lo siento mucho, pero Aaron y así... No, no lo sientes por mí, sientelo por los jugadores a los que torturaste. Y algunas veces sí que les... juegos un poquito más simples, es decir, un Dixie. Un Dixie además con niños mola mucho jugarlo. Y un Incomodos Invitados. Ah, sí, está muy bien. El Incomodos Invitados también me parece un juego para introducir, sobre todo porque son, creo que, juegos así que más sociales que la gente está más protectiva a jugarlo. Y sorprendentemente el Incomodos Invitados sorprendentemente funciona para dos jugadores. O sea, yo lo probé, dije, normalmente a mí los juegos para dos jugadores me acaban aburriendo un poco, se me hacen un poco cortos o demasiado espesos. O sea, no hay término medio. Y este, la verdad es que me sorprendió que se aguanta bastante bien. En este tipo, el juego que más me han pedido, es decir, déjanos, este juego ha sido el Sherlock. El Sherlock, el del libro. El asesor. Sí, el tipo asesor. Me lo han pedido muchas veces, oye, que nos vamos a una casa rural, ese juego que iba a hacer una leyenda, tal, pues ese juego, también como introductorio y tal. Además, entre un grupo grande es divertido porque uno coge el mapa, otro coge el periódico y vamos a mirar la edición. O sea, se hace bastante dinámico entre grupos. Es divertido. O sea, a mí me ha pasado porque me parece muy gracioso. Sobre todo la primera emisión que es como la que pones yo ya me callo, oigo, yo hago un poco de narrador, pero en la primera emisión me pasó una cosa muy curiosa de que tienes que ir a ver a un capitán y dice uno, pues vamos a su casa. Pues buscan, están tiempo buscando la dirección, la encuentran, se van a su casa y es que el texto es, te abre el ama de llaves y te dice que el capitán no está aquí, que pruebes en el puerto y claro, como vas por pasos, todo el mundo cabrea porque mire, tenemos que abrir directamente al puerto, pues claro, es que es normal, no sé qué. Y la gente se mete mucho en ese juego. Sí, eso es casi un juego rompeamistades. Bueno. Ese paso. Bueno. Que hablando de lo cual, vosotros tenéis juegos rompeamistades. Pero sí, yo ya lo he dicho, el juego que me he prohibido. No, 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 no voy a repetir. Me refiero, a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Black Box es un juego rompeamigos, es un juego en el que tienes que darle puntos a alguien por ser vulgar o por hacer una tontería o por... ¿Quién piensas que sería el que menos posibilidades tenga esta noche de mojar? Y le das votos a un amigo, es un juego rompeamistades. Pero a mí, personalmente, me parece súper gracioso. Yo no tengo ninguno, Lo siento, te quedas solo en esta categoría. ¿Tampoco podéis decir el Mutskin? El Mutskin lo tengo, pero lo jugamos una vez, creo, tampoco nos gustó y ahí está. Es un juego que... El Mutskin es un juego que he jugado, lo tengo y me pasó que me empecé a comprar ampliaciones y ya no jugaste. Y ya no jugué, porque es que era imposible, ya no jugaba ni con el guerrero, ni con el bardo, ni con el elf, nada, no jugaba. Era... Yo tengo tres o cuatro también y ya... Y lo tengo en la pila de vender, pero si sabes venderlo, porque digo, lo mismo a mi hijo, a ser un poco más malo. No, el Mutskin no lo vendas. Lo puedo jugar con él modificándolo, que yo soy muy de modificar juegos y hacer algo chulo. Ah, bueno, pues desde aquí lanzo un anuncio, alguien quiere un Illuminati, porque lo tengo desde hace años, pero muchísimos años y no le he jugado. Uy, yo sí le he jugado, ¿eh? Sí, has conseguido... ¿Y en qué clase de mesa la has jugado? Porque eso se extiende, que es una barbaridad. Pues mira, la mesa en la que estamos es una mesa donde cabrían seis personas, pues necesitas una mesa en la que caben ocho. Yo siempre pensé que eso sabía que jugar en el suelo. A ver, a mí el juego ese me parece gracioso, me gusta y tal, y con mi hermano le he jugado bastante. Y pero sí es cierto que al final, cuando empiezas a hacer aquí las tramas de los amantes de los capecitos de colores con la banca suiza, con los periódicos neoliberales, con el cárter de San Diego, se te forma ahí una trama de cosas que no tiene sentido. Lo que pasa que sí tengo que decir, lo he jugado mucho pero nunca hemos acabado una partida. Bien, eso también es un punto a su favor. Eso nos pasa a nosotros, se lo compré un amigo mío, jugamos, creo que estuvimos un rato jugando y dijimos, saca otra cosa. Y lo vendió y hizo facto. Pero te digo, lo pongo a la venta. Pero te digo una cosa, es que para mí ese juego era más el proceso que el final. Es decir, me gustaba ver la trama loca esta de las monjas vampiras asociados con los criadores de caballo de Washington. Bueno, yo creo que es el momento de que Karim vuelva a tirar el lado y elija una categoría al azar. Otro cuatro. Otro cuatro. Pero como ya he tachado. ¿Cuándo? Venga, mi juego de mesa más jugado y uno de mis favoritos además, de los que más me gustan, que es el Castillo de Borgoña. Cualquiera que me ha escuchado algo o me ha leído un poquillo sabe que le he jugado muchísimo y creo que tengo registradas unas 80 partidas en la BGG. He jugado torneos, he jugado ligas, he jugado incansablemente. Apenas se nota que le gusta. Yo me gustaría que me enseñaran a jugar el Castillo de Borgoña. Es una tarea pendiente porque ni lo tengo ni nada. No sé nada de él. Y todo el mundo me habla maravillas. Sí, sí. Es un juego que gusta a todo el mundo y además tampoco es muy complejo. Es un juego no sé cuánto peso tendrá la BGG pero vamos no es un juego muy complicado. O sea que ¿no lo recomiendas? Sí, sí. Vamos. Lo recomiendo a todo el mundo probarlo. Lo que pasa es que es muy feo. Eso sí. Yo el juego que más me gusta y más he jugado es el Alta Tensión de estos modernos. El Alta Tensión Power Grid es que sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. He tenido tantas peleas con ese juego que ya no lo he vuelto a tocar. ¿Y eso por qué? Porque en mis partidas se juega a coger lo que el otro va a coger. La central dice esa central ah, esa me viene bien y el de delante el que va antes de ti dice no, 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 no. Espera. Que voy a negociar. Entonces empiezan a negociar a lo loco sube el precio tú no lo puedes coger se lo lleva al otro y dices muchas gracias amigo. Pero eso a ver pero eso al final te das cuenta de que de que no tienes amigos. Es una estrategia perdedora es decir realmente es decir yo intento esa estrategia es decir ir a lo que se llama el cerrar el obstruccionismo y y con obstruccionismo yo no gano es decir yo cuando gano es cuando bueno depende si todo el mundo juega esa misma estrategia alguien tiene que ganar. Sí, bueno al final gana alguien porque hay una serie de turnos pero cuando más veces he jugado más veces he ganado a este juego en concreto ha sido cuando he ido desarrollando es decir yo en esa estrategia pues bueno pues centrales las veces mira las veces que más veces he ganado con este juego casi siempre ha sido con centrales de ciclo combinado ni con nucleares ni con eólicas ni con nada no me preguntes por qué pero también he jugado con carbón con petróleo con nucleares y he ganado sin ir a instruccionar sino a ver lo que a mí me interesa Yo el alta tensión le metería en una categoría nueva para mí que sería juegos que reconozco que son buenos pero yo no jugaría nunca lo jugué una vez y no sé era demasiado cálculo perdía además el tiempo calculando más que jugando y decía no me divierte yo no soy de números yo soy de letras ahí está los matemáticos entonces dije nada hay juegos que tienes que sumar tienes que tal pero bueno no es tanto en este era constantemente digamos que es la fase final del carcassone pero continúo sí incluso peor porque el jugador anterior te podía quitar algo y tenías que volver a sumar yo que sé de llevar mi jugada para cuando me toque hacerla para no tener AP a lo mejor me la quitaban y decía joder ahora tengo que empezar a sumar y se ralentiza el juego y dice no juego más ya está pues yo hijo mío ha sido de yo te digo junto con el tuyla de Stragge lo que pasa que es que si lo tengo en otra categoría es de es para mí es de los mejorcitos y de los que me he divertido bueno bueno y estaba yo pensando K has llegado o sea llevamos todo el paz en esta categoría te toca a ti decirme más de qué tipo de juegos el que más has jugado el que más has jugado yo creo que ya lo he dicho el mil kilómetros no no es el que he jugado con mis abuelos no pero el juego de mesa así y tal yo creo que es el Mutskin que con mi grupo jugábamos todos los fines de semana entonces yo creo que es el que más partidas he echado casi casi en conjunción con el Jungle Speed evidentemente se juegan más partidas al Jungle que al Mutskin pero pierdes más uñas entonces podemos equiparar y que estaba yo pensando K llevamos llevamos ya cuánto tiempo a ver que nos diga el contador Karim pues 45 minutos llevamos 45 minutos hablando de juegos de mesa y todavía no has nombrado al Blood Bowl oh Dios mío ¿qué está pasando? si has grabado un podcast hablando solo y exclusivamente de Blood Bowl de hecho quiero confesar que he creado una categoría de juegos particular simplemente que se llama juegos que no puedo creer que K no haya nombrado en su lista y solamente hay uno o sea K tiene una lista de juegos voy a hablar de esto de este juego tal a lo mejor no fue el primero de nada pero en su lista no está ni el más jugado ni el primero que juega a lo mejor no está ahí en el aire es que creo que es un juego de mesa pero no lo consigo como un juego de mesa para mí porque es un estilo de vida no evidentemente es como la Magic al Blood Bowl tienes que ir es una actitud vital no puedes ir ay que bien vaya a divertirme voy a hacer amigos y vamos a colaborar o no 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 es decir al Blood Bowl tienes que ir con un pensamiento crítico y aceptado y es te voy a pisar el cuello te voy a seguir pisando el cuello pues como el juego de diplomacia que has dicho vas el saco pero bueno o sea que es otro juego al que no puedes volver a jugar no 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 solamente es un juego al que juego mucho sino que tengo una liga ¿sabes? y este año espero ganarla ¿sabes? así que ha perdido ¿qué liga es? ¿qué liga es? la prefa si lo esperas no lo vas a ganar tienes que decir esta año la voy a ganar tienes que afirmarlo hombre ya hemos empezado ya hemos empezado ganando el primer partido el Atleti que estamos aquí en su estadio todos los años espera ganar la liga es que mi equipo no es un Atlético es un Sporting es el Sporting de Relay y este año bueno hemos empezado el primer partido 2-0 buen partido el equipo se ha aportado y hemos empezado con las dos primeras bajas tenemos un golem de carne que tenemos que recoser nos llevará un tiempo y nuestro necrófago favorito Sartre Tompié con lo cual espero que el próximo partido cuando va a ser Fos Oscuros podamos contar con algún apoyo mercenario por ejemplo hola para el Cognitín de Gondon para nosotros mismos madre mía de repente me he encontrado una rueda de prensa increíble y bueno venga yo quiero que vuelvas a tirar los dados Karim que esto es divertido pero bueno deja esa espérate deja sacar cuatro tengo mucho espacio aquí para tirar vamos a cargarnos la mesa ¿ves? se cae cinco venga cinco ese es el que mejor ritmo tiene venga pues mi primer wargame y además no solo fue mi primer wargame sino fue el primero juego en el que jugué en el Club Runa que fui precisamente a ello porque vi un hilo de la BSK de una miniatura muy bonita de la segunda guerra mundial tanques nazis tanques ingleses americanos estadounidenses y dije ¿qué juego es este? lo puse ahí en el hilo y me invitó el presidente Bartó que está por aquí también está hablando con él antes y dijo este es el Asis Analyst miniaturas y dije pues quiero probarlo me dijo vente aquí al club un día y jugamos y la verdad es que me encantó lo jugué bastante se lo metí a mis amigos también le gustó es un juego para dos con miniaturas con dados obviamente en el que tú vas a formar tu ejército con una serie de puntos que miniatura tiene unos puntos y te vienen las cartas miniatura tiene sus cartas menos mal que no le gustaba sumar no no pero eso te lo hace una aplicación eso no tienes que sumar tú por la cabeza tú le vas a ahí está la aplicación lleva una calculadora te lo hace en un momento dice esto meto el Sherman por aquí él no sé qué por aquí ya está es que eso es un vergüenza es decir me gusta mucho este pero quiero una calculadora porque si no yo esto explica porque Karim y yo somos tan yo voy a aplastar al enemigo si tengo que ponerme a contar cuántos soldados tiene me mata él a mí pero Karim una cosa ya has probado de ordenador el Panzer General porque yo creo que lo disfrutaría es posible he jugado mucho Wargame en el ordenador muchos pues el Panzer General de ISS era una maravilla porque además era el mismo rollo es posible también he jugado Hearth of Iron te suena ese es muy estratégico pero bueno no es para ti no que es más de estrategia que de guerra es más de diplomacia como dices tú oh diplomacia mal mal para acá llevas una no no vas defendiendo y vas comerciando vas negociando es más así de ese rollo también tienes ejército obviamente es la segunda guerra mundial pues Karim ha sacado esta categoría y he tenido que pensar en algo y lo único que es que se me viene a la mente Wargame y seguro que había jugado alguno pero no soy consciente de ello el que recuerdo más creo que es un Wargame era uno que se llamaba Ludus Belli pero es que no ya lo digo me suena el nombre pero que era un juego que se trajo un chaval del club de rol y nos puso a todos a jugar a ese juego pero no era un juego de tal velo como tal sino que había en un corcho había un un mapa del Mediterráneo y del norte de Europa y y era pues llevar los romanos llevar Tracia los griegos llevar Cartago y todo se hacía mensualmente y tenías que entregar una carta en un buzón que tenemos en el club de rol donde se resolvía el turno y él iba poniendo él iba poniendo los movimientos como se iba como se iba roxito las batallas y todo eso y la verdad que era una currada porque llegabas desde batallas creación de ciudades fortalezas es un hilo que me recuerda así y es de hace muchísimo tiempo pues fíjate yo creo que no he jugado nunca a ningún wargame de tablero de PC ¿sí? ¿vale el hundir la flota? quizá te podría valer un risk ah bueno entonces si ese vale entonces un risk tampoco pero ¿qué risk? ¿hay jugado al risk normal de Star Wars? son los dos que he jugado no ya si yo sabía que siempre caes por el mismo sitio los risk que tienen variantes son mucho mejores que el original de hecho algunos mola el de se nos han ido mola y ahí en el Star Wars vas con la estrella de la muerte cuando eres imperio eso mola bueno destruy planetas siempre está bien tengo un amigo que es muy fan de los risk tiene todos los risk habidos y por la vez a mí el risk me parece un poco no se te va y lo tuve lo tuve es que el clásico además es que siempre cuando había como ya modos de juego ¿no? que tenéis que poner tenéis que poner cuatro capitales y había sitios como que ah pues mira me ha tocado en Madagascar que suerte porque porque pongo Madagascar aquí y ahora y ya está ha ganado ha ganado bueno y Madagascar es la acción de la debilidad con monos soldados oye peores cosas han visto pero es que dices oh lo pongo en Alemania no no si lo pones a Alemania que tiene cinco países al lado te caen por todos y te van a cascar y y acá tú quieres introducir alguna categoría que no te dejamos en todo el programa bueno no yo voy bien no voy a introducir creo que voy a contar el juego en el club de rol que más no más más he jugado o creo haberle jugado que es el Bluemax que hace poco además Asmodee sacó una edición nueva que está muy chula no sé si os sabéis cuál es no avioncitos en la primera guerra mundial el Bluemax el Bluemax es que es un avioncito es decir es un motor así y ese juego lo trajeron creo que lo publicó primero Diseños Orbitales y lo traje lo compramos por el club de rol y llegamos a machacarlo pero y me pareció súper gracioso y súper detenido y además ya jugabas tanto que 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 a que a tu piloto le ponías nombre Szil Archival Parkinson que luego se transformó en mi personaje estrella en los jugadores de rol ¿sabes? de Chulu y todos los años 20 pues vino de ahí el primer piloto inglés de la de la primera guerra mundial con una larga trayectoria e hijos en los años ibas 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 era el ser tercero cuarto y ibas siendo categórico sí, sí, sí la última campaña que jugué tenía un hijo por mes no a ti te voy a llamar enero no todos eran Archival Archival enero parkinson 3 y bueno es ese juego es decir me gustaba mucho porque era muy gracioso porque los daños te hacían daños y según los daños tenías que meter la mano en una bolsa y sacar unas fichitas y claro pues es tres en las alas humo fuego tú decías fuego dios mío que locura pero pero no es un juego de rol es un juego de mesa no no en el club de rol sí era un club de rol pero tenemos era un club de rol falso estaban ahí infiltrados era postureo no no tenemos jugadores de rol tenemos jugadores de mesa los tenemos ahí puestos en la estantería nos los tocamos hay un juego de rol mira un juego de mesa de mesa y de dados y de cartas que si alguien lo tiene por favor se pongan en contacto conmigo porque lo quiero con locura y mira lo busco por internet y no lo encuentro ahora es tu momento ahora es mi momento es decir silencio a todo el mundo por favor silencio en la sala el Groh ¿os acordáis el personaje de de Sergio Dragones Groh que era Groh el vagabundo sí yo sí se conocía ah vale vale pues era un juego de cartas ¿hay un juego de cartas? hay un juego de cartas pero está descatalogadísimo tú le preguntas a la gente y nadie le sabe y era que tú Groh es una carta que va pasando y cuando pasa por tu por tu ciudad la destruye como los zombies y lo que tienes que ir haciendo es ir consiguiendo construir como tres edificios ¿vale? para para ganar la partida y el juego se basa en que tú vas creando tu ejército para protegerte de los ataques de todos los demás o vas cogiendo y vas mandando el perro o a Groh para que para que vaya destruyendo los edificios de los demás y era un juego divertidísimo y no lo vuelve a encontrar y mira que lo he buscado imposible además era muy gracioso porque los dados eran un dado de seis caras que tenías que poner las pegatinas y las podías poner como te diera la gana entonces no claro mi dado no es igual al tuyo al que te hayas comprado y era era la recontableche ese juego yo juraría que tengo los archivos en print and play si te lo quieres hacer es que me hace un poco juraría hace años lo encontré y para descargar vamos pero pues alguien podría coger alguna compañía así molona bueno depende de quien tenga los derechos estamos en color de siempre el problema es que a lo mejor también es un personaje que a lo mejor no vende tanto lo podrían modificar no que no lo modifiquen que los dibujos de Sergio cabrones molan mucho si pero si no lo conoce la gente pues son unos iletrados igual sería un juego muy de nicho eso es cierto no saben no saben le haces una reimplementación le pones ahí yo que sé algo que esté de moda ya estamos otra vez con los recomienzos no las tortugas ninjas nuevas no molan no es un recomienzo no es un recomienzo no es un recomienzo sería como las calfantasmas es cambiarlo no me convence se nos está yendo se nos está yendo esto de las manos de repente no estamos hablando de calzapantasmas yo creo que es el momento yo creo que es el momento de que tienes el dado que salga un 4 ostras un 6 si ya no tienes tantos vamos a ver el juego de rol que más he jugado como jugador porque el que más he jugado en general es en los años que lo he dicho antes que lo he dirigido un montón de años más de 10 y como jugador pues es el ánima el juego es estilo medieval pero en Japón por así decirlo ¿conocéis? ánima no pero ya me has llamado la atención con lo de Japón a ver a mí me suena pero tiene una estética manga sí es que no sé es decir como la estética manga decirlo hay muchas estéticas no sé cómo definirla es como una estética manga de Ergo Proxy como más realista es es decir tiene aditas tiene armaduras súper sobrecargadas y cosas de esas sí te puedes flipar mucho ¿sabes? sí pero ese jugador no lo sé decir porque a lo mejor me confundo ¿no tiene un problema de que hacer la ficha era como tienes que hacerte una ingeniería para hacerte la ficha? te tirabas a ver te tirabas un rato pero no sé yo no lo he visto nunca difícil excesivamente difícil a lo mejor el máster se lo haga muy bien no lo sé es decir yo digo que sí lo he visto en el club de rol estaba pero nunca me ha ni ha ido a yo le jugué bastante ya te digo y tenía me hice varios personajes diferentes y ninguno me supuso un problema bueno explica un poquito el ánima de medieval japonés sí te podía pues eso era en un Japón feudal y básicamente era muy parecido yo que sé a un Señor de los Anillos a un Dungeons & Dragons pero con toda la temática de orientar ¿pero había magia juraría que había magia? yo es que no tenía yo tenía un guerrero era no era tan guerrero muskin sino era un guerrero que tenía sabía el musido sí algo así muy diferente entonces había magia por lo que yo juro o sea por lo que yo recuerde pero como lo jugué también hace mucho y nada ibas ¿qué te diría? iba mucho de politiqueo politiqueo japonés con los señores y los daimíos después tú te hacías un guerrero para ir a hacer el papeleo soy el samurái administrativo tú ibas después cuando el papeleo no salía ibas tú iba yo o sea tú eres el mandao efectivamente y tú tú responde primero no yo es que ahora mismo no recuerdo cuál podría ser recuerdo que jugábamos muchas partidas a una versión de un juego de final fantasy que tenía libreto en inglés y jugábamos bastante a eso yo tenía un yo tenía jugada con un mamut perdón mamut mamut me acompañaba yo jugaba con un con un yeti un yeti bardo no me preguntéis cómo llegué a construir eso yo me lo imagino poco como chivaca pero es que tenía tenía un problema los yetis no podían hablar pero el mío tenía un defecto del habla que le hacía poder comunicarse con los seres humanos así yo me construyo los personajes muy bien y era bardo o sea tenía mucha fuerza porque era un yeti pero pero sus congéneres tenía el problema de que sus congéneres si aparecían en la partida iban a por él directamente porque era como el renegado ese tío habla ten cuidado y creo que en alguna partida cogimos de mascota un mamut por eso he dicho lo del mamut vuestras partidas de rom no son serias me estoy dando cuenta que nunca le no no teníamos teníamos un un mago que tenía problemas interdimensionales su mente no estaba en el tiempo real entonces era un desfase porque lanzaba los hechizos antes de tiempo o dos o tres turnos después estaba muy graciosa la partida la verdad no quiero jugar con tu ballroom como que no te ibas a echar unas risas la cantidad de pifias que hacíamos yo el juego que más he jugado es decir que más me han dirigido a mí ha sido el de ID y tengo que decir que es un juego que jamás me he comprado un libro y ahora es cuando me entra el gusanillo de no 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 porque yo no lo arbitraba yo arbitraba otros juegos es decir arbitraba Chulu arbitraba Séptimo Mar leyendo los Cinco Anillos pero no arbitraba de ID alguien me hacía a mí las partidas entonces no me las solía comprar y bueno pero yo me lo he pasado muy bien y empecé siendo que si siempre explorador o guerrero y al final me hice mago y ya fue como que si siempre mago si es que no soy valiente hay que hacerse bardos el último el último personaje de ID que me he hecho es un enano monje de estos tipos Brutley que pega y luego me dice a mí que hago partidas locas no pero un enano monje es súper normal además mola mucho porque es castre enano es decir todos son maldito elfo maldito humano maldito nomo todo todo o sea es un monje lanzando más discípulos muy normal no bueno muy normal es un viejo cascarrabias eso nos lleva a la conclusión de que K es un viejo cascarrabias se hacen los personajes como él mismo es el mismo síndrome que tienen los dueños de perros que sus perros acaban pareciéndose a ellos una cosa parecida me estás diciendo que soy un enano viejo cascarrabias según mi punto de vista es posible yo era mucho de coger categorías raras en los juegos de rol las que no querían nadie pues la había probado yo yo creo que eso a veces le da el juego le da juguillo al juego al que no sabe jugar a lo mejor si le dice pues un guerrero algo así facilillo y yo decía bueno vamos a probar esto esto no lo quiere nadie no pues venga pues eso pero creo que eso está bien cuando tienes cierta experiencia en la partida en la partida yo estoy habitando ahora mismo uno de ID y hay gente que tiene categorías raras y hay gente que tiene categorías muy normales por ejemplo tenemos un guerrero y un explorador que son categorías normales y tenemos por ejemplo un alquimista que me vas a decir tú que no es raro o es que siempre un hechicero los que no son magos hechiceros que es una especie de mago pero que funciona de otra manera entonces tiene otro funcionamiento distinto pero son gente que ya que ya tiene un poco más de rodaje llegó tan me acuerdo en un juego de rol de superhéroes el superhéroe de zinc me hice un juegazo que me hice un personaje tal absolutamente abstracto que no sabían cómo atacar el máster dijo es que no sé no sé qué puedo hacer para pararte que hago y no yo no hacía nada o sea no tenía la superpoder por exigir yo era un tío lo que pasa es que yo mi genética la puedo o sea mi cuerpo humano lo podía redistribuir como yo quisiera por ejemplo podía tener el cerebro en un pie el estómago en un brazo yo qué sé y fíjate que superpoderme cogí poder redistribuir mi cuerpo podía comer metal que siempre es muy útil que luego lo podía transformar lo digería para transformarlo ahí ves la utilidad entonces claro decía me pongo aquí el estómago en la mano lo transformo en el cierre y te meto una opción que flipas algo así oye oye son maneras de jugar vale Aarón y Karim en la lista negra muy bien muchachos me encanta hablar con vosotros yo quiero volver a jugar con mi gente imagínate cómo flipaba él para atacarme al corazón yo tenía que decir bueno tenía que apuntar donde tenía el corazón cada vez que tal porque me decías que más es trampa digo no es que pues a lo mejor ahora me lo pongo yo que sé me lo pongo en el culo lo pongo un corazón evidentemente una oreja no te lo puedes poner pero te lo puedes poner en el hombro en el codo insisto eso lo genera John Wick y si hago alguna maldad se inventaría y te mataría al final sí un millón de una lluvia de un millón de balas hombre en Mago en Mago era hicimos una locura de esas oh vienen unos hombros lobos pues un tío invocó lluvia y otro transformó la lluvia en plata y oye funcionó y estoy pensando alguna vez habéis comprado juegos de importación en plan que no estuvieran en vuestro idioma en inglés por ejemplo uy que os he comprado y recordáis cuál puede ser el primero que hicisteis sí además también es uno de mis juegos favoritos que es el Arkham Horror el Arkham Horror cuando me lo presentaron estamos locos estamos locos yo algo de chulo oh me lo enseñó un amigo mío la edición básica y ya flipé flipé muchísimo y me lo compré en castellano y me esperaba las ampliaciones y tal y llegó un momento en el que joder Dios mío es que Miscatonic o eh tal Dunwich 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 hay que cogerse Dunwich porque es que Dunwich el horror de Dunwich odio el horror de Dunwich y ahí empecé a picar en inglés y cogerte con eso en inglés la lástima la lástima es que no viniera con doblaje o algo para que supieras pronunciar Dunwich 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 y lo lo malo que fue que ese juego eh a base de meterle cosas en inglés la gente que no pilotaba bien inglés es decir un mínimo 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 no quería jugar con lo cual bueno sabes no sé a mi me molaba mucho el arcade lo tenía un amigo de tu mío y nos tirábamos ahí toda la noche es un juego que vicio a mucha gente es decir que también que lo iniciático vamos a ponerlo entre comillas porque bueno era complicado era duro yo sobre todo era largo hay gente que que conocía un poco de vista de hoy de los jugadores de rol pero a lo mejor leía historias de terror y todo eso y se asustaban un poco del tablero de todas las cosas que habían que hacer pero si entraban bastante bien con el arcane la mecánica no era complicada pero si que era un juego largo que tenías que dedicarte cuando habías salido a jugar no te lo podías hacer bien pero si jugabas mucho cuanto más jugabas más largo era yo era un juego que me di cuenta que se juega muy bien cuando la gente está a lo que tiene que hacer es decir cuando la gente está jugando la partida cuando está si porque cuando uno se va a la cocina a hacer la cena y cosas de esas es difícil de estar ahí lo dices como broma pero a mi me ha pasado de ay pues ahora fin de mi turno pues me voy a hacer no se que o a mi me ha pasado una partida de que hay una persona problemas del primer mundo si problemas del primer mundo de toda la vida vino estábamos jugando unos amiguetos nosotros una partida vino una persona que dice no si yo no quiero jugar pero quiero estar con vosotros y no se que y estuvo que nos sacó de la partida porque lo que estaba era con el móvil mira este vídeo y hay esto no se que y tal y decir tío estábamos jugando ya has venido tú aquí a sabotearlo es decir totalmente y la partida de llevar buen ritmo de de no parar a a a a que le toca que creo que es la peor frase que se puede hacer un juego de mesa a quien le toca pues es que no estás en la partida ahí se pierde yo yo diría que no tú tienes de este tipo yo tengo muchos juegos de importación pero el primero no sabría si te es que yo podría ser puerto rico cailuz alguno de estos claro yo estaba pensando yo juraría que no tengo ninguna así de importación es lo único que tengo en inglés ah bueno si espérate de cuando éramos pequeños teníamos el guillotén no se si lo habéis jugado que lo tenía la baraja venía en inglés y a veces era difícil vender el juego a la gente porque claro tienes 15 años y tienes el inglés del instituto y la verdad es que era difícil colocarlo pero a mí me divertía y era una partida súper rápida pero ahora recuerdo que de importación no de importación porque fui yo allí a comprarlo era el juego de Final Fantasy un juego de cartas de Chocobo fui a Japón a comprarlo bueno a ver no fui específicamente a comprarlo a Japón pero sí que lo compré allí por eso digo que no parece que es importación pero sí que es un juego que ni siquiera necesita o sea las cartas no tienen ningún tipo de texto y vienen instrucciones en inglés en alemán en español italiano francés y digo ostras esto no lo está vendiendo en Japón o cómo es esto yo diría que el 70% de mi colección es importada de Alemania casi todo porque en el Club Runa hacíamos muchos pedidos a como éramos tanta gente nos hacían descuentos y pedíamos siempre a Alemania a Francia a las diferentes tiendas a Milanes Piel a Filibert y casi todo lo que tengo como los juegos así de mesa muchos no necesitan traducción solo las reglas se pueden jugar y luego había otros que bueno los maquetabas así un poquitín y ya está le ponías una etiqueta encima de la carta sí las imprimes y las pegas o imprimes la carta entera depende de eso era a gusto yo ya he dicho el mío sí sí yo también he dicho también los míos pues lo ha dado categoría venga dado que estás ahí con carita de querer a mí me quedan pocas ya bueno pues pues no saques un 6 pues saque vamos a vamos a la darón un 4 como no ese es clásico de aquí pues juego de mesa que me piden mucha opinión ¿cómo cómo? esta es la tuya ah bueno se puede decir en juego un juego de mesa de esos que te piden tus familiares voy a juntar categorías en mi caso voy a decir a mi sobrino y mi padre mi sobrino nos pide mucho el Zombies que es un juego clásico también ya podemos decir que mola mucho porque tiene muchas figuritas de Zombies y que he descubierto ahora que las nuevas ediciones tienen todavía más diferentes Zombies y digo maldita sea tenéis que haberlo sacado todo así desde el principio pero es muy divertido lo único malo que tiene una carta que dice mi sobrino es muy pequeño claro dice bueno vamos a jugar aunque haya una carta que dice una palabrota que es la carta de estamos jodidos entonces juega así como voy a sacar esta carta pero no pasa nada tío no pasa nada cariño y el otro juego familiar bueno familiar que me pide la familia es un juego que me pide mucho mi padre de hecho cada vez que vamos a su casa a celebrar bueno te has traído el juego yo cálmate que tenemos más juegos en la ludoteca y es el misterio de la abadía oh Dios mío que jugazo que no es misterio de Pekín no tengo ningún problema con el juego es muy divertido está muy bien y además con las cartas de evento le da mucho juego sobre todo porque hay partidas que a lo mejor se acaban en el primer turno por culpa de una de las cartas de evento y lo que pasa es que lo hemos trillado mucho y mi padre claro porque lo juega tantas veces a lo mejor se puede hacer cargante pero la verdad es que es muy muy divertido eso sobre todo tener elegir bueno voy a coger al monje gordo dame un monje gordo de los tuyos está muy bien la verdad es que la verdad es que también otro juego que eso no lo apunto a la lista que le gusta le gusta a mi madre que es el Amor Pork sorprendentemente están haciéndonos una foto y aquí estamos posando como me gusta a mi posar para las fotos y decía que el Amor Pork que me sorprendió que mi madre le gustase mucho es un juego para cuatro el mundo disco está muy bien yo creo que juega a los tres ya que estamos aquí en este ambiente hablando de juego de mesa cuéntame como están los otros juegos porque no los tengo no los he jugado ¿cuál es? el de guardias y el de las brujas no me refería a que he jugado a los tres que has dicho tú ah demonios a los otros tres de esta temática no las brujas te puedo decir que está regulero sí eso me han dicho por eso no quería más opiniones regulero es decir es que no es malo pero cuando terminas de jugar posiblemente digas pues podría estar jugando a otro a la Amor Pork posiblemente y el War 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 lo tiene un amigo pero nunca llegamos a jugar por lo mismo no sé si será bueno o malo pero siempre llegamos a jugar ¿a qué jugamos? ¿a este? no, venga, saca ese del misterio de la abadía tengo una pregunta que hacerte ahora dime ¿tú has jugado con gente verdaderamente inútil? pues gracias a Dios no porque nosotros tenemos una persona en nuestro grupo que es que jugar con el misterio de la abadía es 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 decir me está dando una pista este ¿te acuerdas al principio del podcast que te dije el misterio de Pekín el espía que te dice quién miente o quién no miente? pues es vale le he preguntado si hay algún franciscano y según él es que no hay ningún franciscano yo creo que hay algún franciscano de tener que porque es que es decir se empiezan a armar unos líos en la ficha de tal que no sabe es decir de verdad es decir ya me ha pasado decir pero tío si me dijiste es que pues claro porque mira se pone sí pero es que eso es lo que se dice ahora me da una idea para una categoría pero antes vamos a terminar con esta Karim tú tienes juegos que te pide a la familia o a alguien cercano mucho no no soy muy de jugar en familia pero hombre amigos por ejemplo amigos muy familiares que te cogen de la mano y todo amigos ya lo he dicho vale es decir yo por ejemplo yo es que he dicho me piden bastante el Sherlock Holmes yo con mi en familia no hay que introducirles hay que machacarles hay que jugar ya llegué a un punto en el que no prefiero no introducir a la gente si la gente me lo pide mis juegos están ahí a la vista si la gente me lo pide se lo saco pero yo no oye ¿quieres jugar a esto? no porque a lo mejor no le apetece viene a mi casa a verme a mí o a hacer otra cosa ya está si le llama la atención algo de lo que hay se lo saco tranquilamente se lo explico le digo ese es un poco difícil vamos a jugar primero a este o lo que sea en mi caso le dices tú están ahí mis juegos en mi caso mis juegos están en el chalet de mis padres en el sector 3 y lo que hay que hacer y mi hermano lleva directamente al chalet a hacer así y ni me dice que se lo lleva ni nada cuando dice hacer así es que hay como cogerlos como que lo coge se lo mete en una bolsa y se lo lleva sin decir nada y de estos juegos que me piden y ya acabo en tu casa en tu casa donde era si tú sabes si tú has estado pero para la audiencia es para que lo sepan solo por donde encontrar la biblioteca está por parla o así que un juego de esta categoría se me estaba yendo de santo al cielo de juegos que recomendarías a la familia o que te lo piden mucho el pociones y brebajes tío es decir para vosotros creo que más con tu sobrino le vais a flipar es decir me parece divertidísimo super dinámico y tiene ese es el de David a vosotros nos piden el Fórmula D por ejemplo uy el Fórmula D madre mía y no está aquí Pacheco porque eso es cada vez que voy o algo a casa de alguien ay te has traído el Fórmula D pero chicos le voy a ir con la caja esta cómpratelo tú mira si Javi y Pacheco estuvieran aquí te podrían hablar de Fórmula D porque tienen montada una liga de Fórmula D y con carreras estas a lo loco de no sé cuántas vueltas de no dando vueltas solo dos solo dos por favor que amateurs siempre quiso jugar en una liga de esas pues mira ahora no es el mejor momento en unos años bueno pero tú estate tranquilo porque el año que viene habrá otra y podemos hacer la liga de Cornetín de Fórmula D no pintaban yo me pillo el carrito de los helados no se te va a dar igual la furgoneta esa blanca con raya roja ahora que está aquí el Autos Locos el Autos Locos hay una modificación para el Fórmula D el Autos Locos que he jugado y está muy divertido oh pues eso es muy interesante en la BGG o por ahí tiene que estar se la trajo un amigo un día la maquetó ahí súper bien y nos lo pasamos muy bien pues fíjate nosotros empezamos a jugar el Fórmula D y tenemos todos pero cuando digo todos los circuitos digo nosotros el grupo es decir no sé si pertenecerán a Pacheco a Javi a Iván pero sé que tenemos todos tenemos incluso el último que en una parte del tablero era el diseñador del escenario se lo inventó y metió una coña de que el circuito se sale del tablero vale y va en un papel todo está dibujado si habéis visto los tableros de Fórmula D tienen muchas caricaturas tienen muchos tuns tienen muchas cosas de humor y una de ellas es que el circuito pierde el color y pasa como una hoja de una hoja de un folio que como se hubiera dibujado mal y luego sigue como ay que se me ha olvidado de esta papel tenemos incluso eso yo creo que tengo tres solo tapillar y al final yo tengo dos expansiones y en la 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 que tienen forma las cestas se juegan los mismos circuitos que se juegan ese año en Fórmula D en Fórmula 1 haciéndolo realista hay hay circuitos nuevos sí sí cada año que viene va a haber más pero de Fórmula D o de Fórmula 1 es que yo ya estoy totalmente desconectado pero es que eso ya se lo apoyan ellos es decir si en Bélgica hay otro circuito cogerá el de Bélgica a lo mejor oficial como para el juego no está pero para imprimir lo puedes rediseñar tú para imprimir sí estaría guay yo tengo un montón de circuitos para imprimir y la categoría que se me ocurrió antes con lo que estaba hablando K es esos juegos en los que en cuanto hay un jugador inútil vuelve muy loco el juego yo es que tengo tengo el recuerdo de jugar al TimeSap que es un party game bastante sencillote no no es que sea difícil pero tengo un amigo que es incapaz de hacer descripciones o sea es esto la primera parte es como un tabú básicamente tienes que describir a algo una persona un objeto un juego lo que sea con palabras y te hace unas descripciones que dices Dios mío ¿qué está diciéndome? o sea yo qué sé te tiene que decir Superman y te dice pues es un señor que va a una cabina y luego llama por teléfono y tú dices esta información a qué ha venido o sea puedes decir entra a la cabina y se pone el traje rápidamente ¿vale? no no entra a la cabina era Superman muy bien era Superman no sé muy loco y luego cuando le das pistas tú super evidentes tampoco la saca o sea y a mí me encanta jugar en su equipo o sea porque es tan sumamente loco y se hace divertidísimo siempre pierdes pero no importa porque pierdes sin dignidad ninguna yo ya te digo que el misterio de la abadía y todos estos juegos que tengan que ser de compartir información entre jugadores el el joder el incómodos invitados todos estos juegos en los que tienes que pasar información y tal porque no porque no sabe lo que apunta o no sabe o no sabe lo que tiene el misterio de Pekín ese juego no me suena pero entonces yo ese juego el misterio de la abadía y todo eso tengo esa categoría de juegos es que creo que no hay ninguno más de hecho de hecho tengo otro de esa categoría el Space Tracker no lo conozco no el de formar la nave con el avión la nave en el espacio que tienes que llevar carga y todo eso no bueno pues el Space Tracker es un juego en el que se ponen un montón de fichitas ¿vale? y tú a partir de una plantilla tienes que crear tu propia nave ¿vale? entonces en esa nave tienes que meterla tu tripulación y y materiales que vas a vender ¿no? pues materiales peligrosos materiales reactivos no sé qué cuanto más valor tenga el material ¿no? ¿vale? menos fichas o menos cosas tienes que ir entonces tienes que diseñarte una nave que recorra un espacio imaginario ¿no? superando una serie de retos meteoritos piratas estaciones abandonadas y además tienes un jugador que es Dalí entonces hay ciertas reglas para formar la nave los enganches tienen que cuadrar no sé qué y además en los bordes de la nave tiene que haber escudos no tiene que haber enganches al aire etcétera etcétera pues tengo uno que es a ver hay que revisarte otra vez la nave ¿por qué? pero es que este enganche sí pero es que este enganche no es universal ya tío pero entonces es que se va a media nave pues se te va a media nave y tenemos de ese pasado más tiempo revisando su nave que jugando que jugando eso sí como dices tú decir las naves son loquísimas las naves son loquísimas oye pues eso es lo divertido al final o sea hay juegos en los que dices al final no he venido a jugar aquí he venido a divertirme aunque pierda pues mira pierdo pero me he hecho una risa ya te digo el Time's Up es un juego ideal para eso a no ser que seas una persona hiper competitiva yo lo juego mucho el Time's Up pero el Time's Up se hace muy divertido sobre todo cuando empieza a haber pifias cosas locas pero qué clase de definición acabas hecho y también recuerdo en el en el party en el juego en el juego de mesa de party que en una de estas fiestas vamos a jugar a party y tocó describir Rambo en un dibujo bueno el dibujo eran dos cuadrados y una raya y alguien dijo Rambo y fue como no me lo puedo creer o sea llegaba el momento loco de la noche ya estás en plan súper enajenado y con tres cuadrados y una raya ¿sabes qué Rambo? pues ese tipo de partidas se hacen míticas súper divertidas venga voy a introducir yo una categoría nueva de estas que no están el último juego que hayáis jugado eso lo tengo fácil porque lo he jugado aquí mismo hoy y lo acabo de decir hace un rato el Autos Locos de ETH y llevas los Autos Locos los vehículos de la serie de dibujos y ¿están todos? están todos pero con pierna de yuna nunca puedes jugar porque es el malo de la carrera porque pierna de yuna nunca ganaba ya claro sí ganaba yo no recuerdo ni un capítulo hubo un par de capítulos y los que ganaba lo que pasa es que el premio era era como le toca limpiar las cuadras de no sé qué no sé aquí es eso no te lo puedes pedir porque nunca gana lo único que va a hacer es se pone primero pone una trampa putea a los demás se va atrás cuando se pone primero putea y así él consiste en putear no en ganar y luego lo demás pues son son seis jugadores siempre aunque jueguen cuatro o tres o dos siempre hay seis coches y pues es una carrera con cartas mecánica y cartas sencillito y rápido está divertido cada coche tiene sus habilidades y quizás demasiado sencillo pero bueno sí pero bueno esas cosas molan es que al final habría que ver el precio para ser tan sencillo a lo mejor pero es que yo creo yo creo que un juego no es tanto que sea difícil o no sea muy difícil sino si te divierte no te divierte hay juegos que son muy complejos que no lo jugaría juegos muy complejos que me encantan y juegos muy simples que no es decir el mine es un juego súper simple que es que vamos ni cinco euros y luego hay otros juegos que son muy simples que me parecen grandiosos el que os he comentado el proporción sobre bajes es un juego súper simple y me parece súper divertido pero esto a lo que me refiero es en un juego así simple o sea la mecánica la temática podría haber dado para mucho más siendo una carrera porque creo que es demasiado simple para una carrera es como una especie de Mario Kart al final ni eso porque entre jugadores no se van puteando ah claro o sea que el único que hace es el pierno de una los otros van a palanca ya está si se hace un poquito así puedes cambiar alguna cosilla pero no puedes putear en sí entonces para un juego así muy similar yo sacaría el Flammer Rose que es de ciclismo y es lo mismo va sacando cartas y es una carrera al fin y al cabo y no hay puteo en sí pero si es más complicado o sea le puedes cerrar en la curva claro le cierras no puedes adelantar aquí siempre adelantas si te cierran dos pues lo saltas por encima ah sí entonces bueno como la serie no tiene esa gracia el sacar cartas si te coinciden los colores pues vas a lanzar si no te coinciden pues vas a lanzar uno siempre yo creo y tú Kat yo quiero quedarme el último ah te quieres quedarme el último es que el último juego es que ya hemos hablado de él porque de hecho lo jugamos anoche a las tantas era imagínate jugar a las tantas al incómodos invitados ha salido muchas veces el incómodos invitados no sé si lo dije pero yo lo estuve testeando también yo lo estuve testeando desde mi es que tuve una época que fui muy testeador de juego pues está muy bien a mí me gusta sí ya estaba en una fase muy final cuando lo testé ya se nos atragantó un poco yo creo que eran las horas íbamos todos como íbamos con la aplicación íbamos probando soluciones cada dos turnos como íbamos con la aplicación y era como madre mía pero si he vuelto a fallar pero si he puesto unas conclusiones totalmente diferentes yo el último juego que he jugado os va a quedar el culo torcido el Trivial Pursuit de Friends muy bien que por cierto es decir dos cosas la redacción la ha hecho un mono borracho vale y porque hay preguntas que no se entienden para nada y y luego el Laura que se lo se lo regalé por hacer la coña estuvimos jugando no ha fallado una puñetera pregunta todas son sobre Friends todas son sobre Friends a ver pero todas es decir inesperado en un juego de Friends no iba a ser de Juego de Tronos pensaba pensaba que si algo de actores o algo de eso no no todos son de la serie y es que es hasta la cosa más mínima que estaba comiendo no sé quién croissant con mantequilla croissant con mantequilla que estaba no sé qué y digo yo Laura es que no has fallado ninguna te he hecho 40 preguntas y 40 que has acertado y encima a mí dice que es fácil a punto de traerlo y leer unas cuantas de ellas yo no iba a acertar ninguna porque no no la he visto vamos he visto capítulos sueltos yo a lo mejor no tengo tan buena memoria como saber el sándwich de pavo y queso que se come Joey en el capítulo 105 vale yo diría para ir terminando la última la última propuesta que es conjunta como hemos hablado la última vez que nos vimos físicamente fue en la Game On si recordáis cuál fue el juego el primer juego que jugamos los tres juntos cuando nos conocimos porque yo creo que era uno pero tampoco estoy seguro la verdad yo voy a decir que no que no me acuerdo ay es que no me acuerdo tal no sé qué venga y de hecho y de hecho de hecho me lo regalasteis ese juego estamos hablando del Esplendor el Esplendor vale es que digo no sé si era ese o no mi memoria da para lo que da sí sí yo que sí es la primera además de hecho no fue en la Game no sí 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 yo creo que sí hace dos años sí fue en la Game On y a mí me gustó el juego con sus fichicas me encantaba hacer porque decía un ruido como de fichas de póker clac 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 te sientes poderoso el stack toma te regalo 500 dólares cómpete algo bonito pues nada pues si queréis luego nos echamos una partida creo que es un juego bastante popular también sí sí lo que pasa que es uno de esos juegos que le han metido como una temática ¿no? sí como podía haber sido como podía haber sido una granja pero da igual lo importante es que tiene la fichita ese golpecito clac pues no sé porque es que en este juego ¿cuál es el primer juego que ya hemos hablado todos del mismo juego? claro por eso lo decía para terminar este podcast especial ya que estamos en Game On pues terminamos en Game On con un juego de la Game On hemos cerrado el círculo claro hemos ido del Mister World de Pekín a un juego abstracto como el Splendor bueno pues yo soy Aarón Moreno he estado encantado de dirigir el programa hoy en el cornetín de Gondor y quiero que se despidan aquí mis grandes colaboradores y amigos bueno se me ha metido otra K que es Karim pues nada que nos escucharemos pronto en el siguiente podcast del repaso del año en el que habrá mucha sangre sí yo tengo ya ya tenemos nuestras diferencias Aarón y yo punto com eh bueno a ver si lo veo ya más a menudo aunque sea ya sea por Skype ya sea por en directo que mola más sí sí y sobre todo porque podemos grabar a tope podemos grabar a tope y bueno pues nada genial ahora vamos a probar el juego así intentaremos poner algo más se intentará bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos ha sido un placer estar con vosotros y esperamos encontraros en el próximo podcast del cornetín de Gondor de Gondor de Gondor y Gracias por ver el video.